Y de momento con un once de circunstancias el Real Madrid dando la cara, Gareth Bale ha desaprovechado de nuevo, otra oportunidad clarísima. Ahí el centro de James, qué bien, y como el golpeo de Gareth Bale, ahí lo vais a ver perfectamente, ahí el salto y ahí el testarazo por encima de Mikel y ahí a punto de celebrar el gol.